¿Qué pasa? Hoy es nuestro aniversario, nueve años casados. Esta noche nos vamos a ir por ahí a un restaurante a celebrarlo. Sí, sí, solo saldremos al patio. Bueno, podemos beber una cerveza, una cerveza en patio. Y estamos contentos que los niños ya no tienen fiebre, así que bien. Sí, está bien. Muy bien. Enseñar el cuadro ese que te dice ahí. El cuadro ese, acércalo ahí. Sí, vale. ¿Puedo ahí? Sí, vale. Bueno, ya ha pasado nueve años que nos hemos casado. Nueve años. Me alegro hacerla. Qué locura. Casarse contigo. Pensárselo ustedes, si vais a casa, pensárselo antes. Mira la que tenemos un día aquí. Bueno, como si fuera un niño genio. Mira. Bien hecho, Rafa. No has hablado bien de... Es una broma. Es una broma. Claro. Bueno. Estoy muy contenta del año pasado. Ya he tenido tres niños. Son petardos. Ya está. Ya, ya, ya. Mira. Ya tenemos pájaro en su aula. Ya tenemos una... León está jugando con fuego, ¿eh? Con tenedor lo toca todo el mundo, ¿eh? Está de león, ¿no? Sí. Por favor, pájaro, un momento rico, ¿eh? Vamos a ver qué se puede hacer. Hemos encontrado un pájaro en calle. Así que sí, vamos a hacer una casa para él. Pero los ladrillos, ¿a qué no se encapen? ¿El ladrillo? Sí, pero... ¿Cómo vamos a llamar? Amapolita. Amapolita. Bienvenida a nuestra casa. Ya eres de nuestra familia. Y si, y si... Tiene una idea. Y si le hacemos otro pájaro para que sepa que es su padre. Con una cuerda. Y después... Asustará. Si hacemos una cosa de cartón o una cosa de plástico, puede asustar. Es... Es verdad. Esos son para... para los gatos, para que se lo coman. Pues sí. ¡Es un pajarito! La va a traer mi padre ahora. Sí, su padre. Que nosotros teníamos ante un pájaro, pero pillaba mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? Explícalo. Dos meses rápido. Con eso va a parar, ¿eh? ¡Leo, qué es vela! ¡Ya! ¡Ale, Barri! ¡Leo, qué es vela! Vela es para encenderla. Acá me ha llamado tu profe, Barri. ¿Qué es? Pero que le digas por la de un poco de Silvio, ¿eh? Porque estamos protegidos. Pues música, pues este está aquí. Venga, a la lata. Rafa, ya vamos a salir. Ya vamos a salir, Rafa. Está mami limpiando el suelo. Eh, Rafa, ya vamos a salir. Rey. Ay, Rafa. Rafa. Bueno, pues ya vamos a salir. Tío, está fuerte. Me ha dolido. Me ha dolido, baja muy fuerte. Tirao, tú tiras muy fuerte. Venga, fuerte, chuta. ¡Oh, me parten la pierna! ¡Ay, estoy cojo! ¡Estoy cojo! Mira, come chocolate, que ruido. ¡Trija! Tira, un tecto, tata. Venga, tira. ¡Oh, me parten la pierna del mar! ¡Trija! ¡Tata, ¿quién? ¿Voy? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Esta es la rosa! ¿Tú me toques? ¡Ah! ¡No vale! ¡Está distraído! ¡Mira! ¡Mira la pepiola! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién sabe qué puede hacer? Venga, a ver si eres capaz. Por supuesto. ¡Mi gana! ¡Tú me toques! ¡Bravo! ¡Vamos ya, tío! ¡Aparto de parque aquí en el patio! ¡Muy bien! ¡Así que es un parque! ¡Sí, igual que un parque! ¡Os vais a marear! ¡Os vais a marear! ¡Os vais a marear! ¡Os vais a marear, eh! ¿Ahora estáis borrachos? ¡Mira el pajarito nuevo que tenemos! ¿Qué? ¿Pajarito que tenemos? ¡Ah! ¡No estoy mareando ya! ¿No estás mareando? ¡Venga, vamos a jugar por luego! ¡Venga, vamos a jugar por luego! ¡Venga, vamos a jugar por luego! ¡Venga! ¡Venga, vamos a jugar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!